¡Hola! Soy una tortuga de caja tan linda que tal vez me quieras como mascota. ¡Espera! Es una muy mala idea. Probablemente me sacaron ilegalmente de mi hogar salvaje, junto con millones de animales para ser vendidos como mascotas. Muchos sufriremos y moriremos en el proceso. Además, puedo aportar enfermedades que podrían enfermarnos. ¡Ah! Y cuidar de mí es un compromiso muy desafiante. Entonces, si realmente me amas, me dejarás tranquila. ¡Gracias!